es que no porque no quiere, es que no, no, haga tu tonito, no es el modo de hablar, pero no entienden, no es su modo de hablar, es que no, este no es almacén, José no me llenes de nada, no es el modo de hablar, Gilbert, pero no tiene por qué meter cosas, pero está gritando ahí en la puerta, ay, José, ya, tranquilo, ok, toma, lo quieres, sí, lo quiero, ya, 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 tranquila, ya, ya, cachetitos, ya, está patadito, compré el candado, le voy a poner el candado a la puerta, le voy a poner el candado a la puerta, lo compré ayer, ok, oye, no me traje, ay, la llave, ahí la tengo, solamente que tú quisieras, tráemela, yo se la traigo aquí, para sacar las cosas, hermano, espérame, es que no podemos dejar, abierto aquí, así está, bueno, tenemos una, la tuya, y la otra, la tiene aquella, la doña, como le hacemos, para lo que le va a durar, no, no, porque si, si se la dejas, y nosotros, pero por eso se manda, porque la mía no la tengo aquí, la Tania la perdió como siempre, no, yo lo tengo entre la casa, entre la ropa, la encuentro con el llavero de la pistolita, ahí lo tengo, oye, para que sacar de copia esta, o tráete la tuya mañana, pues sí, o si tienes confianza, préstame, yo te la traigo, ándale, préstame, yo te la traigo, ok, ya, Mónica, ya le van a sacar copias, no, 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 ya, ya le van a sacar copias, para que quiero llame, llévete, otras personas que tienen llave de la casa, yo no, vete, si, pues como ya me, o si quieres, que, te lo rompo tu dinero, a ver, atrévete, te lo rompo, atrévete, eso es lo que quisieras, no, atrévete a tirarlo otra vez, no tienes, no tienes, no tengo que, vergüenza, no, yo no te le vergüences a usted, oiga, tú, si ella tiene dos putas, que lo todo es mejor, ella quédese con las putas, váyase, con la quise que tienes, ahora quédate y no vengas a verme, yo no tengo a nadie, tú lo dijiste de afuera ahorita, estás bromeando, no, pues a ti, si bromas van acá, van donde, ya cálmate, cálmate ya, pero a mí no es un juego, es un juego, es un juego, ¿de qué, Mónica?